Los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Justicia que preside el diputado Tomás Vázquez Vigil resolvieron el no ratificar al ciudadano José de Jesús Covarrubias Dueñas en el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco por un segundo periodo de 10 años. Cabe destacar que tras la resolución legislativa se deberá lanzar una nueva convocatoria para que se ocupe dicho espacio del Poder Judicial. Informo para ustedes de Osabeth Sánchez.